El delegado de la Policía del Estado de Veracruz, en Tierra Blanca, implicado en la desaparición de cinco jóvenes, tiene un largo historial de ilícitos en la región. Eso dice el alcalde de Playa Vicente, Abdón Márquez. El delegado de la Policía es Marcos Conde. No es el único caso, el de los jóvenes de Playa Vicente. Se le descubrieron otros casos, dijo el alcalde de la localidad, de la que son originarios los cinco jóvenes desaparecidos a manos de policías corruptos el pasado 11 de enero. Organizaciones civiles Gracias a usted. Hablan de la participación de la policía veracruzana en la comisión de crímenes y violación a derechos humanos. Un impacto negativo en la iniciativa del presidente Enrique Peña por crear el mando único. Consideraron que la detención de policías estatales por la desaparición y asesinato de Tierra Blanca confirma el riesgo que significa concentrar tareas de seguridad a un solo mando estatal. Eso yo no lo entiendo. Y además no es cierto. Exacto. No tiene nada que ver. Estos individuos estaban en complicidad con el narcotráfico, con estos grupos desde hace mucho. Fueron de la policía que fueran y qué bueno que los atraparon. El problema es la continuidad. Esa negativa, a dar más datos sobre quiénes fueron los que recibieron finalmente a los prisioneros, es escandalosa. La prueba de confianza que se da en este caso, como se puso a revisión la capacidad de los maestros en el desempeño de sus funciones, no ha sido exitosa. Sí, sí. El problema es de que hay 30% de los policías de Veracruz que no la pasaron, pero no los pueden correr. Ustedes lo discutían con el ejército. Ya lo sacaron. ¿Quién lo regresa? ¿Quién se queda? Aquí pasa lo mismo. No pasan la prueba. Vamos a correr a toda la policía de Veracruz y quién se queda. ¿Y con qué dinero le pagamos su indemnización? Pero el principio de esto, el origen, está en que el crimen organizado los puso a su servicio, pagándoles una cantidad que no podían rechazar. Acuérdense de la amenaza que siempre se manejó en estos casos. Son dos palabras. ¿Más plata o plomo? Sí, el gobierno tiene otra opción, que es la prisión perpetua. Hasta que tú no me digas algo, tú estás entambado. Estás entambado con muchos de los que metiste a la cárcel. Sí, pero entonces ya ahí empiezas todo este tipo de obstáculos jurídicos que hay, ¿no? Es decir, no puedes hacer una ley donde si no me dices lo que yo quiero que me digas, te vas a la cárcel. Pero hay, desde luego hay razones jurídicas suficientes como para tener los cinco o seis años en la cárcel. Ahora, fíjate cómo lo de Veracruz, lo de Tierra Blanca, cómo se ha desarrollado y cómo lo han ido haciendo las pesquisas para tener más o menos ya un caso armado. La diferencia es que lo de los 43 se politizó a tal grado por las declaraciones de Murillo Karam, por la manera en como se hizo todo por la prensa, pero básicamente ya está resuelto el asunto de Veracruz. Falta quizá la gran pregunta. Bueno, aún cuando el policía último dijo que porque los creyeron sospechosos, que me parece una razón absolutamente absurda. Si es así, hay que temblar. Cualquiera. Imagínate. Se han llevado a cualquiera. Ese es sospechoso. Mira, esos traen camisas de flores y van echando relajo. Son sospechosos. Puede ser. Pero sí se han llevado a cualquiera. Recuerdo nada más un caso. Un padre y un hijo que iban por casualidad, pasaron por Guerrero, iban a otro sitio y resultó que aparecieron en las fosas clandestinas cuando estábamos buscando a los 43. O sea, gente que sin una justificación, algo que para uno fuera algo de peso, ¿no? O sea, porque me cayeron gordos, porque se ven sospechosos. También otros que se llevaron, que iban de vacaciones, que eran un grupo como de mecánicos, eran como 22 personas. Y también a todos los que nos pusieron a Acapulco. Los creyeron sospechosos, quedan de otro bando y los levantaron. A ver qué les parece esta información. La policía militar, que existe, pero que en realidad son... Soldados. Sí, son ejército. La policía militar comenzó este miércoles a realizar patrullajes en Nuevo León, para lo cual desplegó a 3.000 efectivos que también vigilarán Tamaulipas, San Luis Potosí y Coahuila. Las zonas metropolitanas y rurales de Nuevo León, 500 efectivos de la policía militar, con lo que la entidad se convierte en la primera en todo el país en incorporarlos a tareas de seguridad pública. Sí, porque van a tener la oportunidad de intervenir en la realización de un delito estatal o federal. La encomienda es apoyar a la policía estatal, fuerza civil, en el combate a los delitos tanto de fuero común como del federal. Los funcionarios aseguran que los militares recibieron una capacitación especial en materia de respeto a los derechos humanos y sólo actuarán cuando detecten un delito en flagrancia. Mientras que la tarea preventiva estará a cargo de los agentes de fuerza civil que los acompañen en patrullas con personal mixto. Ahí está otra vez la militarización del país en tareas que no le corresponden. Y lo grave de la militarización es que si en un momento dado las fuerzas armadas se hartan, por decirlo de una manera muy simple, es cuando vienen los golpes de Estado. La autoridad civil es incapaz de poner orden en este país y ahí es cuando saltan. Y lo hemos visto en la historia en Sudamérica. Si a Fox estuvo a un granito cuando se le insubordinó uno de los militares que dice, no señor, usted me tiene que dar la orden por escrito y una serie de condiciones para yo poder hacer lo que me dice. Sí, hubo un momento de congelamiento ahí y finalmente accedió Fox y el otro cumplió. Yo creo que hoy hay más. Hemos visto dos veces a un general salir a los medios y decir, arreglen esto porque estamos inconformes y muy molestos. Y es que los golpes no serán solo golpes de Estado. Los Zetas es un grupo del ejército que prácticamente es paramilitar. Porque está formado por militares que dijeron, para los miserables tres pesos que me dan, para el poco agradecimiento que recibo, para las malas leyes, vayanse al cuerno, me paso al crimen organizado.